vamos a pintar una rosa y empezamos con un pequeño bosquejo no es necesario que sea perfecto igual a la imagen estoy trabajando con aceite de linaza divido el lienzo en dos partes para que pueda tener facilidad de ver la paleta a un costado y cómo se realiza la pintura la fotografía la tengo en mi laptop la cual la pueden encontrar en mi página web junto con el vídeo la página es pintar alolio.net la imagen va a estar en buena resolución para que la puedan imprimir y hacer la pintura en su propia casa los colores que utilizo son los colores primarios son los colores básicos blanco de titanio amarillo limón rojo cadmio oscuro azul ultramar y negro voy a preparar un gris oscuro para el fondo un gris oscuro es un color neutro si prefieren utilizar cualquier color que sea oscuro es libre en sí el gris es un color neutro que no produce ninguna molestia visual y es más fácil también de alterar posteriormente sin que se sienta cambios en el color de la rosa o en hablando en general de cualquier objeto que esté pintado en el centro y que tenga como fondo el gris ahora básicamente ven que la rosa son tonos rosados eso quiere decir que la forma más fácil va a ser variar entre colores entre estos tonos hacia el claro hacia más claro les recomiendo eso sí utilizar varios pinceles digamos este va a quedar con el color claro y tengo otro pincel similar para la sombra y pueden tener inclusive un tercero si quieren para medio tono o pueden variar el mismo pincel hacia el leo tono entonces lo que estamos viendo que va a ser la variación del rojo con blanco con lo que básicamente vamos a trabajar como están viendo con este rojo más oscuro estoy tratando de determinar detalles en el dibujo y a la vez también llenando con el tono más adecuado según la parte que me esté pintando la parte en sombra con tonos más oscuros la parte en luz con tonos más claros esta regla es la misma para todo botegón o para todo lo que se pinte siempre tenemos que respetar los valores tonales las partes oscuras los medios tonos y las luces aquí en el filo como está el fondo fresco van a ver que se mezcla ligeramente con el rojo no tengan miedo con eso cuando se se que se que se que se que se puede volver a repasar una capa más para limpiar lo que sí con cuidado para que no entre demasiado tampoco y no se ensucie entonces se dan cuenta en sí es trabajar con dos pinceles básicamente pueden ser más obviamente uno para las partes más oscuras uno para las partes claras claras cuando esté todo cubierto se deben tomar una pausa para analizar bien dónde están las luces las sombras si en este primer paso se han aplicado bien ok por ejemplo aquí hay sombra que deja ver este pétalo y en este caso está al revés entonces tengo que corregir la sombra estoy regresando con el pincel del fondo y haciendo pequeños retoques en el borde para darle un poquito más de perfección perfilando esto es continuo no se acaba en dos o tres pinceladas se continúa se repite una vez que está de una forma simple el volumen se pasa a reforzar las sombras y las luces y se pasa a alterar ligeramente el color porque si ustedes observan la foto pueden darse cuenta que no es todo totalmente rosado hay unas zonas en la foto por este lado que son un poco lilas tienen azul en la mezcla entonces eso poco a poco vamos a realizar a repasar cambiando el color cambiando las tonalidades echando un poco más de amarillo por una parte un poco más de azul de violeta por otra parte con otro pincel voy a hacer una mezcla más oscura voy a mezclar el rojo con el plomo se dan cuenta que no uso disolvente quiero que cubra un poco con más fuerza el óleo aquí también hay sombra y aquí luz ok ok como va apareciendo cada vez más y más pueden aumentar colores a esta paleta pueden agregar un carmín para algunas zonas para mí es importante en estos ejercicios hacer las cosas lo más simple posible porque la idea es que sea fácil que me sigan o que puedan reproducir esta misma pintura y entonces en mi idea la mejor forma para que la luz no pueda aprender o pueda seguir al profesor es hacer las cosas más simples por eso las paletas que utilizo son de muy pocos colores no estoy diciendo que es lo recomendable ni es obligado pero siento que es la mejor forma de aprender cuando uno está empezando así y y ya ahora estoy haciendo pequeñas arrugas que tienen los pétalos que tienen que tienen los pétalos Acá tiene la mezcla azul, acá es más puro rojo, pero aún queda con un poco de azul porque el pincel no lo he limpiado, pero está bien, me sirve, no quiero que esté rojo puro tampoco, quiero la mezcla un poco más intensa en tono rojo, pero no quiero que sea un rojo puro. Entonces voy a mezclar blanco acá y un poco de amarillo, muy poco amarillo. Vamos a probar estas luces. Me gusta, me parece que se ve muy bien. Las luces tienen que aplicar con mucho más óleo, más grueso, más pintura. Vamos a probar. Notarán que queda muy bien, crea mayor contraste. Otra cosa también es que el color acá se está mezclando con el rojo. Entonces voy a limpiar el pincel en un trapo y voy a hacer una mezcla nueva aquí al costado. Una mezcla que esté más limpia. Y continúo reforzando. No. 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 Vean que otra vez se mezcla con el rosado. así que paciencia, lo limpian otra vez y vuelven a reposar voy a mezclar rojo con bastante azul acá esta zona es bien oscura es necesario llegar a esos oscuros intensos así como se llegan a las luces más blancas sin esos oscuros intensos no va a tener fuerzas de contraste inclusive con negro pueden echar si es que no se llega con el azul a la oscuridad que uno quiere con un poquito de negro pero ojo solamente es para los toques más oscuros porque el color negro como saben es muy fuerte es muy difícil de manipular y puede ensuciar todas las mezclas así que siempre se recomienda restringir su uso para evitar que se ensucien los colores en el caso de los pintores que están iniciándose los estudiantes de arte ok, me gusta necesito reforzar más los tonos más oscuros cuando hay pizzer pequeño no esté linda voy a hacer líneas acá tratando de imitar la textura de los pétalos necesito otro pincel también pequeño para otras zonas por ejemplo aquí y y y y y y y y y cuando empiezan a trabajar los detalles nos vamos dando cuenta que tiene bastantes chiquitos, no podemos llegar a todos porque como dije antes esta es una pintura de una sola sesión pero tranquilamente pueden ustedes en casa dejar que sequen las capas y volver a la pintura y repasar cuantas veces quieran sobre seco voy a darle un poco más de contraste en el fondo en estas zonas ahora estoy dando toques más oscuros al fondo para crear más contraste en algunas zonas para que resalten más las luces es recomendable rodearlos de sombra de esta forma se siente más fuerte la iluminación el fondo no tiene por qué ser totalmente plano en la misma foto pueden ver que se ve desenfocado el fondo se ven hojas todo ese desenfoque lo pueden hacer igual si desean o pueden poner el fondo que ustedes quieran en este caso yo me quise concentrar solamente en la rosa en los pétalos así que para mí me parece una buena opción que sea solo gris para crear bastante contraste y y y y y y Gracias. 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 Como ven las luces. Las vuelvo a reforzar. Bien. 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 Unos cuantos asentos más, y ahí dejo la pintura. Agarro blanco puro porque se va a mezclar con la pintura. porque la pintura esta fresca así que no hay problema si fuese sobre seco no aplicaría blanco puro tendría que mezclar el color para llegar al tono apropiado acá podemos hacerle algo suave una insinuación del tallo muy suave que no se nota acá donde empieza inclusive un poco desenfocado no es necesario el detalle ahí eso es todo espero que el tutorial les sirva y si alguno decide hacer la pintura puede publicarla en mi canal en los comentarios del canal de youtube gracias